síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 fm una estación rcc miria bueno por aquí está con nosotros por aquí está con nosotros el distinguido comunicado y empresario don dani alcántara vamos vamos a conversar con daniel cántara que es un veterano es un veterano de fitur de todas estas ferias turísticas a ver cuál es la impresión que tiene daniel cántara sobre la fitur de este año buenos días dan y cómo estás buenos días hay que aprender vamos a aprender buenos días camaradas y amigos ahora con su turinario de fitur buenos días para todo el país buenos días para ustedes colegas que siempre le escuchamos y que orientan al país antonio espaya gracias que me compromete y me obliga a estar con usted además y bueno mire yo creo que la particularidad de esta feria que es la versión número 42 de fitur república dominicana tiene muchos años participando desde la década del 80 república dominicana participa y le da la importancia que tiene esta feria yo digo para república dominicana que tiene más del 70 por ciento de inversión española en el área turística es sumamente importante diría que la feria de turismo más importante para la república dominicana es esta que es una de las tres más importantes del mundo y el hecho de que este año sólo tendremos a fitur hace de la actividad mucho más importante todavía la presencia del presidente de la república que como ustedes habrán dicho ya primera vez que un presidente de la república dominicana participe en una feria internacional de turismo la consideración con república dominicana que al igual que en el año 2019 le declaran socio invitado con anfitrión de la feria internacional de turismo creo que todo eso explica lo que se proyecta que va a ocurrir y que está ocurriendo en el país el reconocimiento que le han hecho el presidente abinader la organización mundial de turismo que ya previamente había dicho que república dominicana es el mejor país para invertir en turismo dicho por la omt la proyección creo que apunta bien apunta que tendremos buenos años en el futuro que proyectos pendientes de ejecutarse como es lo de pedernales lo que va a ocurrir con el afianzamiento de un pueblo turístico importante el de puerto plata con el lanzamiento de un proyecto interesantísimo en bergantín en playa dorada creo que son buenas noticias inversión sobre mil 600 millones de dólares eso es trabajo eso es mover la economía del país con lo que impacta el turismo dan y por otra parte el panorama político nuestro como tú lo estás visualizando en estos momentos tú ves a un presidente abinader cómodamente reelegido o entiende que pudieran haber dificultades como vean los otros partidos bueno el país nuestro que es un país muy político ya la gente tú te paras en cualquier esquina y cualquier gente analiza todo por más tonto que tú lo creas hace un análisis muy que puede lucir muy certero sobre el presente y el futuro político de la república dominicana ya estamos viviendo una situación especial hoy con el partido de la liberación dominicana en una posición bastante difícil con la fuerza del pueblo que como partido no parece repuntar mucho aunque si su líder tiene algunos puntos o tiene puntos importantes en las encuestas que se están ya manejando encuestas que se están haciendo temprano el presidente abinader con un 57 58 por ciento de aprobación para la reelección es una encuesta reciente a la que ha tenido acceso que ha hecho el gobierno creo que al presidente abinader le está yendo bien porque está un poco solo además porque la verdad es que ha tenido aciertos esta decisión misma de encabezar personalmente la reactivación del turismo yo creo que fue una decisión muy arriesgada y en su momento alguna gente hizo observaciones importantes de lo inconveniente que sería a partir de lo que podía generar sin embargo hoy vemos que fue una decisión inteligente que el país está recibiendo el tipo de noticias que recibe en materia de inversión por eso creo que el presidente está cómodo al día de hoy él mismo admite y lo dijo hace días en una entrevista que hicimos en hoy mismo en la que yo participo de que hay dos hay hay variables que obviamente el gobierno no controla el del tema el contexto internacional el el asunto de la inflación cerramos sobre un 8 la inflación en el año algo que no ocurría desde 1982 algo que lo vimos complicado en el 2003 por el tema de la crisis bancaria pero no sólo 1982 en estados unidos que tuvo una inflación complicada que ahora cerró sobre un 7 en estados unidos creo que la inflación y la incertidumbre con el la incertidumbre con el precio del petróleo son variables que pudieran complicarle la gobernabilidad al presidente pero digo si tenemos un nivel de crecimiento como el que se proyecta si tenemos un crecimiento sobre un 5 sobre un 8 es evidente que estaremos en condiciones de badear con mucho mayor facilidad las dificultades que se nos puede presentar en esos temas que están ahí que lo veremos a futuro ni hay un dani hay un tema que ha tomado cuerpo y es de los más importantes en la discusión en los medios y en la sociedad es los el fileicomiso de punta catalina como tú valoras lo que la discusión que se está dando los elementos que se están cuestionando y el hecho de hacer este fileicomiso mira he visto estando el presidente que ha visto una una aclaración que está haciendo el director de comunicación de la presidencia de la república y he visto el anuncio inicial que hace el gobierno con el fileicomiso yo yo quiero esperar que el gobierno asuma esto con mucho mayor transparencia todavía creo que el gobierno está mostrando que tiene cuidado con el tema y que sabe que sean o se están prestando a mucha interpretación eso ha caído lo que uno recoge es que la gente está muy escéptica frente al procedimiento que se ha explicado el gobierno explique mejor esto otra punta catalina ha sido un problema desde el inicio desde la el 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 origen desde el terreno donde se construye punta catalina eh inició bajo ese tipo de ese procedimiento que la gente pudo no entender y que pienso que aún no entiende el mismo informe que se rindió con una comisión de notables en el que mucha gente no creyó ni cree los precios que hoy se dicen que cuesta construir la cantidad de megas que tiene o que aporta punta catalina yo espero que con respecto al fileicomiso fundamentalmente yo quisiera darle un espacio al gobierno para que explique de mejor manera esto ok si eh Dani eh hoy punta catalina es un activo que pertenece al ministerio de energía y mina que dispone también maneja otros tantos activos y una burocracia un poco eh complicada para la demanda de un eh de una maquinaria que requiere mantenimiento y atención permanente para continuar eh sirviendo al país de la manera que lo hace generando energía que otra modalidad pudiera implementarse crear una empresa eh privada del estado al estilo el banco de reservas si no se si no se convierte en un fideicomiso eh que entonces requiera eh buscar recursos para los mantenimientos y todo como empresa privada mira del estado dentro de las cuestiones que todos conocemos ustedes y yo está que hacer con punta catalina nos vamos al fideicomiso hacemos algo parecido a eso que tú sugieres el gobierno sencillamente la vende y habría que ver si la obra terminó con un costo superior a los dos mil millones de dólares cuánto es lo que puede ofertarse cuánto puede dar por ejemplo algún empresario algún grupo empresarial local o extranjero alguien llega a una suma parecida a lo que costó la construcción de las plantas evidentemente que las informaciones de que se disponen dicen que no entonces ¿cuál es el negocio para el gobierno? ¿la administro o cedo la administración? ¿hago un negocio con el sector privado cediendo el 49% y que la administre el sector privado y la construye el gobierno? No sé de verdad que al día de hoy te digo es un tema que yo espero que se maneje de la manera en que todos resultemos más o menos satisfechos de la salida al problema que tenemos Dani el caso de la ingeniera Leslie Rosado eh como como ha seguido hasta ahora ningún otro vínculo solo el del policía que le que le dio muerte en Boca Chica la pregunta es porque debemos recordar que primero Dani es muy amigo del padre de esa joven y segundo Dani estaba en la actividad con ella eh poco antes de que se produjera eh su muerte entonces eh quiero saber cómo cómo anda eso bueno cierto yo soy muy amigo una relación de más de 20 años del ingeniero José Rosado que es el padre de Leslie a ella la vi de niña y junto con ella participaba de cada cumpleaños de su padre que fue el día de el cumpleaños de su padre que ocurrió ocurrió la tragedia gracias a eso lo que ha pasado eh es la policía ha hecho su investigación parece o no parece la familia no está muy satisfecha con lo que conoce de la investigación que ha hecho la policía el perdón perdón estaba reflexionando esto o sea a ella la mataron el mismo día del cumpleaños de su papá sí cada vez que su papá cumpleaños ella también de muerta sí es correcto ese señor no va a celebrar un cumpleaños más nunca en su vida en las que hacía como un show de eso es correcto a ella a ella la asesinan justo en tres seis entre seis y siete de la tarde saliendo del cumpleaños de su padre que se llevó a cabo en el club náutico de boca chica yo salí antes que ella estábamos juntos yo salía antes que ella quince minutos después de que yo salí salió ella con su hija yo andaba con mi esposa andaba manejando justamente no quise salir tarde por la zona verdad me fui y de quince o veinte minutos después salió leslie la investigación que ha hecho la policía por lo que el padre me ha dicho la familia no está del todo satisfecha tengo entendido que el presidente de la república que no solamente fue la funeraria el presidente luis abinader ha estado en contacto con el padre de hecho le ofreció un equipo de investigación adicional para que pudiera incorporarse al proceso para que la familia tenga algún nivel de satisfacción frente a lo que ha ocurrido sólo sé esa parte pero creo que el presidente ha tenido contacto directo con el papá de leslie o no lo creo tengo la información exacta de que el presidente se ha comunicado con ellos y que le está dando facilidades adicionales para que la investigación final resulte más o menos de tal manera que la gente que la familia quede complacida de que se ha hecho todo lo que ha habido que hacer para establecer si lo que ocurrió es lo que se conoce como visión versión original de que fue un accidente y que el policía reaccionó de esa manera finalmente dani de los aspirantes presidenciales del pld cual entiende que tiene mejores posibilidades de competir con el presidente abinader pero yo no te voy a decir lo que yo entiendo yo te voy a decir si aspirantes y aspirantas si así es yo no te voy a decir lo que yo entiendo sí pero si te voy a decir lo que sé que lo que sé que ocurre o que lo que sea lo que ocurre ya se están haciendo mediciones y la verdad de las mediciones que conozco conozco por lo menos tres estudios que se han hecho y dicen doña margarita cedeño es la persona que no se más aventajada frente a sus compañeros con lo que compite la encuesta que conozco hacia afuera dicen que doña margarita es la que tiene más posibilidades de ser la candidata presidencial del pld lo cual generaría un problema la prensa de hoy habla de declaraciones de los delegados de fuerza del pueblo y del pld ante la junta central electoral no descartando un acuerdo político entre fuerza del pueblo y el pld si doña margarita es la candidata presidencial del pld y el doctor fernández es como en efecto será no hay competencia ahí en la fuerza del pueblo entonces eso habría que plantearse un escenario muy complicado muy complicado porque sería que doña margarita y el doctor fernández se pongan de acuerdo cuando el candidato es electo candidato las decisiones para compañero de boleta o como para hacer acuerdo político la toma el candidato no el partido si de modo que es un escenario bastante particular bastante extraño el que se puede presentar pero evidentemente abel abel es la segunda figura política en los que conozco yo conozco algunas encuestas que hace el sector privado a propósito de otros temas incluyen el tema político que es un tema siempre importante para el país y abel sigue abel es la segunda figura si hacen proceso abierto primarias abiertas en el pld para escoger candidato es diferente así el proceso sería un proceso interno que habría que ver lo que decide el partido finalmente con respecto a eso bueno pues muchas gracias muchas gracias a dani alcántara por compartir con nosotros aquí en fitur vamos a escuchar a ebri cabral adelante ebri síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 fm una estación rcc miria